hola a todos mi nombre es nando y quiero contaros mi experiencia con mi problema visual tenía 20 diotrias miopia magna usaba gafas hace cuatro años aproximadamente un poco más me operé de de esta miopia magna me quitaron estas gafas me metieron una lentilla empecé a ver doble después de esa de ese tipo de cirugía cuando me quitaron la gafa y me gustaron esa lentilla interior empecé a ver doble pasaron los años pedí cita para la ciudad social para operarme de esa diplopia actualmente sigo de baja llevo dos más de dos meses ya me operé de diplopia a la semana siguiente comencé a haber unas moscas en el ojo izquierdo muchas moscas bueno recuerdo todavía que cuando me destaparon el ojo tenía tapado este ojo cuando me lo destaparon yo seguía viendo doble también empecé a ver esas moscas en el ojo izquierdo unas moscas muy tenues muy fuertes y como una legaña grande que se te pone en el ojo eso hizo que tuviese que ir a urgencias volví a urgencias me miraron decía que tenía un pelín de catarata en esa retina en esa me dieron un poco de láser para intentar ser un desprendimiento estuve un fin de semana luego volví a urgencias y me destinaron a vallar aliz donde a mí me habían operado porque fui a zamora luego me hicieron una operación entré en quirófano en la primera operación tuve anestesia general en la segunda observé todo lo que me hacían cuando trataban y tal y con un frío digamos bueno aparte que me pusieron una burbujita en el ojo de nada estuve cuatro horas en quirófano boca abajo con esa burbujita volvía de nuevo a entrar dentro del quirófano operarme y me cicatrizaron las heridas como con frío pasaron los días y me encontraba bueno yo sería viendo esas moscas también de ese ojo y pasaron los días y volvía a ver esas moscas más fuertes otra vez y tuve que volver a entrar en quirófano con desprendimiento de retina nuevamente todo esto en un mes tres operaciones en un mes ese esta operación de última que me hicieron de desprendimiento de retina creo que pasaron si me operaba si fui de urgencias un lunes firmé los papeles me dijeron que haber perdido el ojo firmé los papeles y entré un viernes en el quirófano es muy duro ver que tu visión se va nublando como como una especie de de esfera negra completamente y vas perdiendo la visión de mitad del ojo hasta yo llegué a perder la visión negra hasta la mitad del ojo siempre con esas moscas esos puntitos fueron 10 muy duros me operaron y bueno pues ahora llevo más de un mes y pico estuve 21 días estuve 21 días boca abajo en una camilla en la cama durmiendo muy mal para dormir súper incómodo con un dolor de espalda increíble un dolor de cadera un dolor de mandíbula de dormir boca abajo procuraba no dar con el teléfono y me lo único que hacía era ponerme podcast escuchaba podcast que me gustaban ponía ese tipo de programas de radio y me entretenía con los programas de radio pasó al mes de la primera operación del ojo derecho de diplopia yo no sé si se debe a estar dando tiempo boca abajo que de repente en el ojo derecho las líneas rectas se mueven y se onduran volví hace dos semanas el lunes me metieron una inyección en el ojo derecho y la verdad que notado muy buenas he notado bastante bien esa esa inyección y la verdad que se me han quitado de momento ese tipo de problema que tengo no sé si a mayores cuando tenga otra consulta volveré volverán a inyectar algo en el ojo o no me volverán a inyectar esa inyección del ojo izquierdo afortunadamente veo decían que había perdido la visión dentro del quirófano me metieron gel para pegar la retina y mucho láser y luego me quitaron la lentilla que yo llevaba que me que me habían puesto y me metieron una linterna y me hicieron una operación como de cataratas tengo 37 años y bueno pues el postoperatorio sigo en ello han sido 21 días boca abajo con muchísimos dolores de espalda y de todo y bastante duros todavía no estoy recuperado del todo del ojo izquierdo veo borroso y voy recuperando la visión yo creo que pues poco a poco no lo sé es que esto es es constante es día a día y no sé si voy recuperando esa visión lo curioso que yo cuando miro boca abajo cuando me pongo boca abajo recupero la nitidez y cuando estoy enfrente no se me han ido cayendo puntos he tenido diferentes dolores de los ojos uno de los días noté un dolor en el ojo y tenía un pequeño derrame entonces me hice una foto con el teléfono y pude observar que tenía un punto este punto este dolor se me pasó en una semana porque ese punto parece ser que se reabsorbió o se cayó no tengo ni idea la cuestión es que tuve un dolor muy fuerte me cogió una parte de la cabeza y a la semana desapareció actualmente vuelvo a tener otro pequeño derrame por otro punto que está en la misma situación y parece ser que es el mismo proceso que he pasado anteriormente a mayores tengo otro punto también me queda tengo actualmente dos y uno interno el interno me han dicho que lo tienen que quitar bueno el motivo de este vídeo de esta primera parte haré más partes en la segunda parte la haré pues debe cuando sepa que me van a hacer en el ojo izquierdo y si recuperar esa visión o no este vídeo que hago es para las personas que tienen este tipo de problemas como como he tenido yo sube sombra como he tenido yo este tipo de problemas y y bueno pues no mis consejos son no leáis nada en internet super nos vais a rayar mogollón cuando leáis toda la información que hay porque no sabes qué es lo que te va a pasar a ti cada información es diferente te puedes hacer una pequeña idea yo por ejemplo cuando tuve el primer problema dije a ver si tengo desprendimiento de retina y efectivamente lo tenía la verdad que lo busque en internet porque busca bastante información la verdad pero bueno no os aconsejo buscar información os podéis hacer una ligera idea pero es peor buscar información porque cada persona es un mundo a mí me da miedo estar el posoperatorio de estar boca abajo entrar en quirófano porque decía bueno me van a dormir por ejemplo la primera y la tercera operación me durmieron en la segunda no pero el posoperatorio me daba más miedo estar ahí vamos supuestamente unos 15 días al final estuve más lo del ojo derecho yo no sé si fue de los nervios también que todo puede influir de la preocupación y sobre todo pues quizás estar boca abajo también no lo sé porque la verdad que me he comido mucho la cabeza le he dado mil vueltas lo he pasado bastante mal ha habido momentos duros decir basta no voy a llorar yo creo que no merece la pena llorar porque de aquí a poco podía llegar a entrar en la depresión por la enfermedad por todo este mes tan duro de operaciones de ver que no voy avanzando y volvía para atrás y otra operación y quirófano y quirófano la verdad que es bastante duro haré un segundo vídeo contando cómo acabaré espero acabar bien de momento el proceso va bien y bueno pues es eso este vídeo es para la gente que tenga ligeras dudas de la operación y bueno pues aquí es mi testimonio no todos todos los casos van a ser iguales el mío es más complejo pero por ejemplo uno de los consejos que doy para la gente que va a dormir boca abajo yo me compré dos almohadas quirúrgicas decían son muy buenas muy buenas son una mierda porque para dormir boca abajo con esas almohadas es súper incómodo yo por ejemplo puse dos los primeros días puse una dormí con una me tocaba dormir con pastillas para dormir y aún así no me dormía la pastilla me hacía efecto ese día mareado digamos que es como una c yo la ponía boca abajo con la con la entrada hacia hacia afuera y la segunda la ponía hacia mí para apoyarla para apoyar la cabeza con esa abertura para aquí hacia mí y la abajo con una abertura hacia un lado para que me entrase un poco de aire porque a mí mi sensación era que me ahogaba una almohada la cadera otra y otra almohada en el en el tórax todo esto para los dolores para dormir mejor porque claro dormía con las manos apoyadas así y tenía muchos dolores de cadera de hombro actualmente todavía tengo ahí un ligero dolor te oído masajista y de y de mandíbula la mandíbula sobre todo de apoyar y nada bueno pues esta es mi historia primera parte haré más partes y espero tener un final feliz venga muchas gracias a todos y mucha suerte a toda la gente que tenga este tipo de enfermedades y este tipo de operaciones sobre todo salud y disfrutar cada momento nunca se sabe cuando se te va a empeorar un poquito la vida así que hay que disfrutar el día a día y comerse la cabeza lo menos posible un saludo para todos